Gracias, señora presidenta. Compañeros y compañeras, el Frente Amplio es profundamente respetuoso de todas las creencias religiosas de todas las personas. En nuestras filas hay creyentes, católicos, evangélicos, ateos, agnósticos. Tuvimos representantes de fracciones anteriores que formaban parte de la Iglesia Católica como padres. Ok, este es un frente amplio en donde todas las creencias religiosas son respetadas y bienvenidas. Ahora bien, compañeros y compañeras, el caso de la ciudadanía distinguida de Sergio nos lleva a un punto de excepción en términos de que es una persona que aún está viva. Su obra no ha terminado y en el caso de la Asociación de Obras del Espíritu Santo aún se encuentra bajo fiscalización. En concreto, nos preocupan tres cosas sobre esta votación de ciudadanía distinguida de hoy. Número uno, cuando hablamos de personas que administran fondos públicos y que trabajan con menores de edad, lo más sensato sería esperar a que acabe su obra antes de dar un reconocimiento, pues corremos el riesgo de que en algún punto de su carrera incurran irregularidades o faltas éticas. Recuerden el caso del padre Maynor, quien finalmente se vio envuelto en severos cuestionamientos durante años, muchos les aplaudieron y luego ya ven ustedes cómo terminó. Por eso, la obra de una persona debe ser juzgada al terminar toda la historia de su vida, no antes. En concreto, la Asociación Obras del Espíritu Santo, que está a cargo del padre Sergio Valverde Espinosa, si bien persigue un fin digno de admirar, se ha visto envuelta en varias ocasiones en severos cuestionamientos que no podemos omitir. A saber, el estado de morosidad con la caja costarricense del Seguro Social, según el oficio de FOESOC 0885 en la Contraloría General de la República, la Asociación Obras del Espíritu Santo a 2019 estaba morosa con la caja, era un patrón que incumplía sus obligaciones. Segundo, a pesar del incumplimiento de responsabilidades de ley, esta asociación ha recibido beneficios fiscales y recursos, incumpliendo obligaciones de ley. De acuerdo con el dictamen de minoría del 21.423, expediente legislativo, es recurrente que la Asociación Obras del Espíritu Santo saque beneficios para la obtención de recursos públicos o exoneraciones fiscales con deudas en la caja y con deudas ante la Municipalidad de San José. Tercera cosa que nos preocupa, el informe del PAN y del 2019 habla de irregularidades que ponen en riesgo, compañeros y compañeras, 158 millones de fondos públicos recibidos. Por estas y otras razones expuestas en esas auditorías, no podemos votar la obra de don Sergio aún. Gracias. Unite a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210-60-00. ¡Adiós, mi amor! ¿Qué le pasa? Venga pa' quererla. ¡Uy! ¿Por qué piensa que me puede tocar? ¡Qué rica! ¿Por qué me escribe esto? Existen puntos violeta donde puedes acudir y pedir apoyo. Encontralos en rutadegénero.inamo.go.cr